Bueno, pues las cuotas dicen que el Barça es favorito para todos y cada uno de los partidos que va a haber, pero bueno, obviamente estas cuotas se verán influenciadas por los resultados en estos partidos. Dime cuál es el resultado y si me puedes especificar para qué partidos y al final cuál es el resultado final, porque parece que hay un poco de controversia. Sí, bueno, pues el Barça sale favorito para este partido en el Bernabéu, pero aún y todo el resultado más probable ven el empate. Entonces es una incongruencia en el mercado, pero es la opinión de los usuarios y a día de hoy está así. ¿El hecho de que si mañana pierde o gana, si a Barça o si a Madrid, puede alterar el resto de resultados para los partidos? Sí, las cuotas son sensibles a cualquier cosa, a una lesión, a una sanción para el próximo partido, una paliza de un equipo obviamente condicionaría las cuotas del partido de la Copa del miércoles, porque es la opinión de muchos usuarios y la opinión de los usuarios obviamente se ve modificada por lo que ocurra en estos días. La tarifa, la apuesta, es decir, quien apueste a Bardem se va a llevar tanto. En este caso, ¿quién se va a llevar más y cuál sería la combinación? Bueno, pues el Real Madrid cotiza a 2,88 en estos momentos para ganar el sábado y el Barça, sin embargo, a 2,52. Obviamente, a menor cuota, mayor favoritismo, estamos diciendo que el Barça es favorito para este partido del sábado. Y si hablamos de Copa, el Barça es mucho más favorito aún, la cuota es de 2, eso quiere decir que es más favorito, y del Madrid, sin embargo, es 3,75. Además, los usuarios creen que en el partido de Copa no se necesitará el tiempo extra ni los penaltis, que ganarán en los 90 minutos el equipo de Guardiola. ¿Y por jugadores? ¿Hay alguno que se apunta como mejor para los encuentros? ¿Hay un duelo Cristiano-Ronaldo-Messi o no? Bueno, las cuotas sobre goleadores siempre se añaden a los mercados. Una vez sabemos las convocatorias de los dos equipos, por eso todavía no sabemos quiénes son los jugadores convocados y no tenemos estos mercados disponibles, pero los tendremos mucho más cerca del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!